¡Hola Cracian! Bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Chicos como vieron en el titulo del canal vamos a jugar o vamos a buscar la camisa de tortuga en el evento web fiesta de la noche que está algo interesante yo tengo dos skins ya de ese evento y quisiera tener una pues no me voy a gastar todos mis diamantes ahí porque estoy esperando al personaje CR7 bueno en fin ahorita vamos a hacer eso pero también no olvides pasarte por el canal y ver toda la información que tengo disponible ahí de todos los eventos de la nueva colaboración de Onet Pushman ahí en Garena Free Fire ahorita voy a subir una segunda parte si no supiste la primera y también la nueva tienda misteriosa que todo está en el canal mío chicos así que vámonos con el evento y está por aquí chicos vámonos aquí está y aquí el truco es escoger o lo más pelle o lo más bueno ese es el pinche taller de Chani que estás haciendo José Lon yo un día aquí está como bugueado porque mira estoy uniendo aquí y me manda al pinche taller de Chani como me estás haciendo eso ahora sí ahora sí estamos acá en el evento y aquí yo tengo tengo este paquete de Sakura de la noche y tengo este paquete de Tigre de la noche estos dos no los tengo ni este así que me gustaría tener o este de las armas una nueva Spaz porque no la tengo este si lo tengo este no lo tengo el Clásics el Cines creo que es este tampoco lo tengo máscara salvaje y de las granadas creo que todas las tengo bueno vamos a poner esta así supongamos que nos vamos a sacar cosas epicardas ahora el 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 cuello de Tortuga no está ahí esto es un premio exterior y que bueno es algo que pueda que te salga a la primera vamos a hacer aquí la descripción para ponerlo hacer el banner y le recomiendo dar tiros de 79 porque si no va tiros cortos es posible que no te salga nada así que vamos a intentar el primer tiro a ver si nos sale algo interesante ok crash eso sí que no me lo esperaba me salieron tres de un golpe sí que está interesante esto miren esta chamacada aunque yo voy por el cuello de Tortuga como les digo o sea no voy por nada más por favor aquí está y aquí donde viene lo bueno aquí ya él te ilusiona o sea él te da tres y aquí ya de ahí para arriba es solo dolor como ven ya aquí ya empieza a darte mucho camote y aquí ya aquí te emociona todavía más porque te deja a una y no te da los premios como son o sea yo quiero el cuello de Tortuga en serio no lo tengo y dije que no me voy a gastar todos mis diamantes pero esto es como un vicio si me entiendes o sea aquí lo vamos a gastar un buen diamante ok ya me dio la última skin ya yo quería el cuello de Tortuga pero como que si como quien no me quiere elegir elige que ah ok 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 dato perturbador puedes cambiar de premios ya como esto completaste todo puedes seguir gastando y elegir otros premios supongamos aquí eeeh en serio ya todos estos emotes los tengo pero toca coger algo si me entienden eeeh supongamos que ese esto si no tengo todos este no tengo este y las granadas si las tengo todas o sea y podemos seguir tirando aquí en la verdad no voy a ah ok interesante vaya dato perturbador y aquí podemos seguir votando y votando voy a dar uno más y ya no que me salga y no me sale o sea es que es muy complejo en seguir ahí porque es que crash garena es garena ya no voy a votar más diamantes en serio no me salió lo que yo quería que era el cuello de Tortuga ya de ahí para arriba en serio ya todo eso lo tengo en fin fueron más de mil diamantes ahí invertidos en esta por aquí inventario pues cosas que no tenía mes las saqué y así sucesivamente pero bueno así así es la vida ahora esto se va a quedar pegado aquí yo ya tengo todo esto puro camote puro camote esto si no tengo ahorita camote porque esto es así o sea estas cajas ojalá me saliera esa máscara esto ya tengo todo esto ya las tengo esto ya las tengo esto ya las tengo esto si no tengo ninguna y no me las va a dar porque garena es así esto ya tengo todas las mascotas esto toques para halo esto toques rosados y así sucesivamente chicos preparamos así que chicos esa fue toda la épica información del día de hoy espero se suscriban activo en la campanita pongan todas las notificaciones y me vayan y me sigan a mi instagram que abajo en la descripción está el link para que entren a participar por el epicardo sorteo que tengo disponible para todos ustedes y recuerden que ahorita voy a subir más y más información porque este evento está épicamente bugueado así que vamos a darle con nueva información ustedes saben que aquí en este canal la información nunca pero nunca termina así que nos estaremos viendo ahorita con más y épica información cabeza de papaya hasta la próxima bye bye chau